Muy buenas a todos, bienvenidos un día más a mi canal, yo soy Lavado en el Valenciano porque empiezo con esta música tan sad, tan triste, que voy a bajar un poquito. Harge Z va a sacar ahora su último tema, el plan. ¿Y por qué digo su último tema? Porque ha hecho por redes sociales que deja la música. No ha hecho que sea indefinido y por el bien del rap en español, imagino que será por un tiempo. Y es un momento triste, ¿sabes? Por eso he puesto un poquito esta musiquita de piano así triste. Realmente estoy jodido porque a mi Harge Z es un rapero que me encanta, que me fascina y más todo lo que ella va haciendo últimamente, los últimos temas que son una locura, Panduro, Barquito de Vela, Chove, que es una locura. Y saca el último que se llama El Plan, ¿vale? Producido por Duali, como siempre, La Séptima, La Séptima del Imperio. Así que nada, vamos a gozarla, no hemos escuchado el tema, estamos aquí ahora mismo grabándolo antes de que salga, vamos a relacionar juntos. Y, tío, no sé, simplemente decir que Harge Z si estás pasando por un mal momento o necesitas un parón que hay muchísimo ánimo desde aquí, desde el canal, que todo el mundo te apoya muchísimo aquí en nuestro canal y que pa'lante, brother, pa'lante y que sigas haciendo magia, que haces magia con música, bro, haces rap, que es magia, inspiras a muchísima gente, no sabes a cuánta cantidad de gente inspiras a hacer rap o a que le guste el rap o a vivir, etc. Así que un besazo desde aquí desde el canal, vamos a quitar ya la música triste y que a por todas, tío, Harge, ¿vale? Diez segundos, chicos. Diez segundos. Quiero gozarme esta canción como un niño pequeño, bro. O sea, me la quiero gozar como un niño pequeño, chavales. Como un niño pequeño. Quiero gozarme. Qué beat, bro. Qué beat, hermano. Qué beat, hermano. Qué beat, hermano. Qué beat, hermanito. Vale, Harge, si te vas con este tema, solo los 10 primeros segundos de canción, hermano. Gracias. O sea, de verdad, muchas gracias. O sea, esto me está tocando. Me está tocando ahora mismo cómo ha empezado, bro. El beat es una locura. Y las barras, obviamente, yo las analizaré más adelante cuando las escuche bien. Pero una bandera no te va a dar de comer. O sea, va muy tryhard. Vamos a seguir escuchando esto y a gozar. Muchos tuvieron que aprender que el grande siempre se come al pequeño o algo así, ha dicho. Nada, es una locura. Por cierto, que si te gusta la reacción y X, suscríbete, ¿vale? Suscríbete para demostrar que no quieres que Harge Z deje la música, tío. Suscríbete, hermano. Estoy muy low, tío, porque es la última canción que vamos a escuchar de Harge en tiempo. Estoy trasnochando por las esquinas. Vivo en un viaje que no termina. Nada, es una locura, Harge. Es una locura, mi niña. Es una locura. Mil gracias. Graciñas, como decís ahí por tu tierra, Graciñas, hermano. Graciñas, bro. Me lleva hasta el cielo o hasta la ruina. Pasan los años y no te olvidan. Entre dos mundos cruzan la línea. Con carga pero sin familia. Mandando el dinero a Casiña. Dedicado a los que están lejos. Con carga pero sin familia. Mandando el dinero a Casiña. Dedicado para los que están lejos, hermano. Eso me llega, hermano. Dedicado a los que están lejos. Papá se hace viejo y tus hijos creciendo. Nadie devuelve lo que estás perdiendo. Hermano, una persona como yo que, por ejemplo, vive fuera de España. Vive en Londres, en Reino Unido. Papá se hace viejo, tus hijos están creciendo y no te devuelven el tiempo, ¿no? En plan, rollo, que pasa el tiempo, bro, y eso no lo vas a poder recuperar, hermano. Muy duro, bro. Dedicado a los que están fuera, manteniendo una familia entera. En el mar donde no hay bandera, para que no falte nada en la nevera. La pobreza no es una virtud, salvo que favorezca tu libertad. Gracias a esa libertad camine por el mundo. Bro, y el beat es una locura. O sea, el beat... Es que estoy así un poco plof porque me la estoy gozando. Está tirando barras muy sentimentales, muy al cora. No sé, bro, en general, ¿sabes? Entonces estoy así como no estoy tan excitado, ¿sabes? Con ganas de llorar, con un poco un remolión de sentimientos. Donde aprendí que hay una sola religión, el amor. Hay un solo lenguaje, el del corazón. Hay una sola raza, la humanidad. Hay un solo Dios, el amor, y está en todas partes. Bro, y el... Hay que respirar, chico. Voy a beber un poco de agua. Porque no puedo, tío. No puedo, hermano. No puedo seguir con la reacción, tío. No puedo, Jard, tío. Hermano, si... No puedes ir tocando así el corazón tan gratis, ¿sabes? En plan, gratuitamente a la gente. Mil gracias, Jard, en serio. Y si ves este vídeo, hermano... Ánimo, cabrón. Muchísimo ánimo, bro. Muchísimo ánimo, bro. Es que, bro, es muy duro, tío. Es que lo paro mucho, sobre todo porque no quiero... Si lo escucho como 20, 30 segundos seguidos me voy a poner a llorar. Y no me apetece ya ser en plan... No es plan, bro. No es plan de poner a llorar, ¿sabes? Gracias, hermano. Muchísimas gracias, bro. Es que esa frase, bro, es que la acabo de analizar durísima, bro. Muchos se fueron y no volverán, están cruzando fronteras. Y luego dice, están cumpliendo condenas, ¿sabes? Porque estás fuera, bro, de tu familia, de tu casa, de tu hogar, bro. Es como si estuvieses cumpliendo condenas, rollo que no los puedes ver, ¿sabes? Es que es muy duro, hermano, es muy duro. Muy duro, bro. Muchas gracias, Ejard, de verdad, hermano. Muchísimas gracias, mi niño. Muchísimas gracias, bro. Para todos aquellos que añoran volver, hermano. Que te vayas así, para mí es una locura, bro. Y ahí sale Jard GZ. Muchas gracias, Jard, tío. Muchísimas gracias, manín. Muchísimas gracias y de verdad que mil... Mil sarap pa' ti, hermano. Y que... Es que no me quiero emocionar, ¿eh? Tengo que acabar ya este vídeo. Tengo que acabar ya el vídeo, hermano. Mil sarap pa' ti. Que vaya todo genial, bro. Que gracias por Chove, hermano. Que para mí Chove ha sido una locura de canción. Me ha dado muchísimos momentos. Gracias por Panduro, que fue la última de esta barquito de vela. Bro, todo lo que has estado sacando... Gracias, tío. De verdad que muchísimas gracias, Jard, hermano. Porque a mí me has ayudado muchísimo, por ejemplo, ¿sabes? Y que un rapero, una persona que al final... Si no la conoces, pero te acompaña todos los días, ¿no? Aquí. Y vas por la calle con ella. Y estás en tu casa con ella. Y estás en tus momentos más íntimos con ella. En tu cabeza. Muchas gracias, cabrón. Muchísimas gracias, de verdad. Muchísimas gracias. Y me despido ya para no emocionarme más. Simplemente nada de eso. Que no me apetece ni pedirse un like. Ni que os suscribáis. Ni contaros aquí la película de siempre, chicos. Porque si os ha gustado el vídeo, suscribiros, hacer lo que queráis, tío. Pero me da igual. Ir a JargeZ, a su canal, a su Instagram. Y darle amor, que el chaval se lo merece, ¿vale? Se lo merece por todo este tiempo que has estado dándonos en magia. No quiero enrollar mucho más, ¿vale? Gracias por todo lo que has hecho hasta ahora. Espero que de verdad vuelvas pronto, hermano. O sea, espero que vuelvas pronto. Pero tómate tu tiempo para seguir dándonos esas emociones a todos, ¿me entiendes? Y esos momentos. Si lo necesitas. Y si nunca vuelves, que espero que no sea así, lo que has dejado atrás es historia, hermano. Es histórico. Eso ya nadie lo puede borrar. Así que, dicho esto, me callo ya, de verdad. Que os quiero un montón. Que vais la vida con música. Y sobre todo con JargeZ, que es lo más bonito que tenemos. Nos vemos en un próximo vídeo, hermano. Soy Lavadome el Valenciano. Y ha sido un placer. Un placer tener un canal de YouTube. Y hacer reacciones. Y poder reaccionar al último tema de JargeZ. Hasta nuevo aviso. Aquí para todos vosotros y vosotras. Os quiero un huevo. Viva puto Galicia, hermano. Viva Galiza. Y que viváis todos, tío. Un besazo enorme, Hart. Un besazo enorme a todos. Y nos vemos en un próximo vídeo, como siempre. Chao.